¡Suscríbete al canal! ...encuentro en el Bernabéu casi cuatro años después de su último partido allí y frente a una afición que hoy le recibe con aplausos. Pero Sergio ya no juega de blanco y lejos de celebrar sus goles. Ahora es el primero en protestarlos. Pero os falta clarísimo, ¿le da por detrás? Tras quitarse a Rudiger de encima y escuchar a Nacho reprochar, no hay nada. Sergio, parece estar dispuesto a volver a perder la memoria. Por eso aquí trata de explicar la falta a un colegiado al que se dirige Cross con un... ...tú lo has visto perfectamente. Para después añadir... Eso será amarilla, ¿no? Eso será amarilla, ¿no? El gol no sube al marcador. Rudiger rehúsa dialogar. En su lugar. Los gritos del alemán serán uno de los pocos asuntos que no podrá controlar Sergio Comandando la defensa de los suyos Aprovechando cada cruce para revivar afectos Y hasta evitando que su viejo amigo Antonio Pueda recibir una segunda amarilla protestando Es probable que a Sergio le cueste entender que mientras él no da más abasto Quien ahora ocupa su lugar pueda permitirse pasarse un partido entero así Lo que ha entendido perfectamente es cómo debe jugar en frente de aquellos que durante tanto tiempo jugaron a su lado Tapa los pases siempre de exterior a Modric ¡Ew! Seis minutos después de haber advertido del peligro del croata Estará lamentando su gol E identificada la oportunidad Volverá a ser el primero en protestar Es fuera de juego Ibrahim ¿Qué pitan ahora? Es fuera de juego Fuera de juego Es fuera de juego Pero esta vez Valdrá el gol Porque su admirado Luka Modric Aún cuenta con los recursos necesarios para sorpasar al defensa con más partidos en la historia de Primera División ¡Gracias! 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 ¡Gracias!